¡Aquí! 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 Bienvenida y bienvenida a todas y a todos. Sí, buenas noches, compañera Yadira. Buenas noches, saludos a todos los compañeros. Bueno, también a todos aquellos, dependiendo de la hora que nos vean después en redes sociales. Bienvenido pues a este programa de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, La Defensoría Laboral Docente ya en víspera, pues, a unas pocas horas de inicio del año escolar 2022, en lo que siempre se ha denominado, pues, la Semana de Organización. Así que auguramos éxito a todos los compañeros y compañeras a nivel nacional, sobre todo a los que están pendientes, compañeras, a este programa de la FETEP y que ya se empezaron, pues, a unir. Bueno, para el día de hoy tenemos varios temas, ¿no? En el inicio, lógicamente, tenemos que hablar del inicio del año escolar. Según el Decreto 20.007, también la tan cacareada reparación de escuelas, el traslado de los docentes, de los compañeros de área difícil, condición laboral, el aforo a la que han sido sometidos, pretenden someter a los buses colegiales, y sobre todo un tema también que nos deja muy preocupados por el que toca el tema de los derechos humanos, lo que es la esterilización de mujeres sin su consentimiento en, bueno, en las áreas comarcales. Para hoy, profesora Yadira, son los temas. Gracias, profesora Henry, por siempre acompañarnos en este programa, un programa que reiteramos siempre, es para orientar, es para dar asesoría, es para, de alguna manera, ilustrar, también compartir información importante. Sí, en efecto, pues, la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, les reitera a todos y a todas, nos reitere siempre a defender los derechos humanos, los derechos laborales de todos, todas y todos los docentes que laboran tanto en el sector público oficial, como en el sector particular, asimismo de los administrativos, y, por supuesto, a los padres, madres, familias, a los estudiantes que nos solicitan, a través del 6525-3989, que es el WhatsApp, para comunicarse y para hacer las consultas a través del sistema de defensoría del docente panameño, pues, a través de este canal. Así que, gracias, una vez más, por compartir con nosotros acá, profesor Henry. Henry, bueno, sí, tenemos dos situaciones, bueno, tenemos una situación lamentable, es la muerte, pues, del profesor Will Rúa, el Judas, él, pues, docente de la provincia de Veraguas, ha fundido como, además de docente, también fundió como supervisor, estuvo algunos años en la dirección regional, encargado, pues, de postos directivos en esa regional de Herrera, y, bueno, lamentablemente, pues, nos hemos enterado este fin de semana de su muerte. El día martes se estarán realizando, pues, las obras fúnebres, las honras fúnebres para, pues, acompañarlo ya en esta despedida y a su familia. Y el día lunes, pues, se inicia, además, la semana de organización, profesor Henry, que, esto, ya le adelantamos algunos saludos a algunos docentes, padres de familia, a los estudiantes también, aunque ellos no empiezan esta semana. También, pues, a los docentes que se van a largas distancias, si te tienen que trasladar a su lugar de trabajo. También a los directores y supervisores con los cuales tenemos que trabajar. Son compañeros de trabajo, son funcionarios del ministerio y con los cuales debemos tratar de buscar la forma siempre de comunicarnos, de entendernos, ¿no? Esa es la solicitud que le hacemos a estos compañeros, a estos funcionarios, para que de esa manera se pueda fortalecer el proceso educativo. Entonces, también el lunes tenemos, profesor Henry, el juicio a la licenciada Ana Matilde González, especialista en el área de la contabilidad de la auditoría, funcionaria por 35 años de la Contraloría General de la República de Panamá. Y qué difícil para jubilarse porque, pues, la solicitaban mucho en los procesos por su trabajo transparente e intachable. Asimismo, desempeñó funciones hasta ad honorem o cobrando muy bajos costos por servicios profesionales en la Asociación de Educadores Veragüenses. Fuimos testigos de que hizo mucho trabajo ad honorem o de muy bajo costo. Nunca cobró como correspondía a su trabajo, pero hacía un trabajo transparente, un trabajo también intachable. Y, bueno, por cuidar esa transparencia, por cuidar los fondos de la organización, por cumplir con la labor a la cual casi cinco o seis secretarios generales le dieron, le dieron esa, digamos, esa confianza, esa seguridad de trabajo, y la reiteraron en ese trabajo. Soy testigo de eso. Entonces, por cuidar el patrimonio de la Asociación de Educadores Veragüenses, pues, ha sido perseguida, igual que mi persona, que el profesor de la lastra, que la profesora Fulvia, que el profesor Lidio, y, bueno, más de 40 dirigentes a nivel nacional en cada una de las provincias que eran coordinadores de directorios y que fueron expulsados, igual que nosotros, su persona también, que ha sido perseguido también con recursos, querellas, por el solo hecho de defender la transparencia y cuidar a la organización que por mucho tiempo, muchos años, mantuvo un sitial, una beligerancia y una credibilidad, y por luchar contra la corrupción para que la organización no fuera empañada, pues, por eso hemos sido perseguidos, y así, la licenciada Ana, pues, querellándole por hurto y por abuso de confianza a una persona que siempre, siempre se le reiteró, pues, el buen trabajo que realizaba. O sea, estas son las situaciones a las que nos exponemos las personas que realizamos un trabajo comprometido, transparente, en base a principios. Entonces, eso, la persecución. Pero eso no tiene que ser motivo para que nosotros no sigamos haciendo nuestro trabajo. Así que un saludo para la licenciada Ana. Vamos a estar con ella, primero y después, acompañándole, y esperemos que todos los que puedan, vamos a estar enviando, haciendo una comunicación vía Instagram para, de esa manera, pues, los que quieran manifestar algún tipo de mensaje, de apoyo a la licenciada Ana, también lo hagan. Eso se va a realizar, este juicio se va a realizar en la ciudad de Santiago, en lo que es el órgano judicial que está ubicado en la avenida central de la ciudad de Santiago, en la provincia de Veragua. Así que reiteramos a todos los que puedan enviar su mensaje, ya sea escrito, si no pueden enviar un audio, presentarse a través del Instagram, pues, pueden enviar su mensaje. Vamos a estar pendientes, haciendo la transmisión en vivo para que hagan, pues, ese apoyo, ese apoyo moral desde donde estén hacia esta persona que sin ser docente, sin ser agremiada, pues, realizó un trabajo en beneficio de la organización y que, por reitero, cuidar la transparencia y luchar contra la corrupción y cuidar el patrimonio de Aeve, ha sido perseguida, querellada y se ha tratado de empañar su imagen como profesional, intachable que ha sido por tantos años, 35 años en la Contraloría General de la República y 11 años en la Asociación de Educadores Veragüenses. Así que nuestro saludo también para la licenciada Ana, esperando que esté, pues, ella preparada, lista para el día de mañana. Confiemos en que los jueces vean claramente cómo el Ministerio Público ha estado actuando en cada uno de nuestros casos, en cada uno de los casos que se nos han armado, ¿sí? Cómo se ha utilizado una institución del Estado con el Ministerio Público para armar casos y hacerlos ver como delito. Esto es una situación muy difícil, no es la primera vez, no es el único país donde esto sucede, pero es precisamente una muestra de que no hay que callar y de que no hay que desmayar en la lucha. Hay que seguir con la frente en alto, luchando por los derechos de todas y de todos. Profesor Henry. Correcto, profesora. Nos unimos a esos mensajes de solidaridad con la licenciada Ana Matilde, excelente profesional, persona, mujer panameña, profesional. Definitivamente que los casos que esta gente ha armado en contra de todos nosotros prácticamente son denuncias temerarias, sin pruebas y nosotros estamos seguros que el tiempo nos dará la razón y podremos demostrar nuestra inocencia. De hecho, ya se han dado algunos casos que se han caído y que hemos podido demostrar que esas diferentes denuncias están infundadas. Esperamos pues el día de mañana que la justicia se pronuncie. Tenemos que seguir creyendo en la justicia panameña como buenos ciudadanos. Sabemos que no es perfecta y también sabemos que muchas veces el brazo político está allí, pero esta vez queremos creer pues que el día de mañana se hará justicia a la licenciada Ana Matilde González. Profesora, entonces en el tema educativo pues entonces el día de mañana empieza lo que es la semana de organización según el decreto 20 doble 7 pues escribido por el Ministerio de Educación. Hay muchas confusiones en cuanto a lo que es el retorno a clase puesto que la propia ministra ya está violando lo que se esticuló en lo que es ese decreto. De hecho nosotros tenemos ya algunas denuncias de partes de compañeros que al iniciar a clases ya no, todavía no había iniciado la semana de organización y ya hay circulares por allí solicitando el apoyo con caja de mascarilla, con material para bioseguridad, inclusive exigiendo a los docentes que sus dispositivos como celulares o laptop o tablet deben llevar al colegio un dispositivo de este tipo con internet, es decir, pagar las tarjetas o pagar la data de su bolsillo puesto que lo que hemos dicho siempre el Ministerio de Educación no le ha dado la gana porque eso es lo que queremos pensar ya que no es que el Estado no tenga suficientes recursos para colocar la internet necesaria en cada uno de los colegios así que esperamos que los compañeros sigan haciendo la denuncia y que sigan haciendo la exigencia de que el Estado es el que debe tener la responsabilidad o tomar la responsabilidad de la educación y de los recursos para la biodiversidad de cada uno de los actores del sistema educativo yo espero que mañana a mi llegada al centro educativo se me entreguen algunos insumos de bioseguridad como por ejemplo no estaría además una par de mascarillas en el 95 que sabemos que son las más importantes y que hemos visto que hay muchas embajadas inclusive vimos la embajada israelí haciendo una donación de este tipo de mascarillas que ojalá las repartan en las escuelas del país eso profesora y bueno para iniciar nuestro comentario como no profesor Henry pues allí siguiendo el hilo de su reflexión de su comentario definitivamente la ministra no deja de sorprender a algunos ya nosotros estamos acostumbrados acostumbradas a ver como pues le gusta de alguna manera descollar o llamar la atención en los medios de comunicación cada vez que da una declaración en lugar de darle tranquilidad en lugar de darle una luz en lugar de transmitir pues esa claridad del mensaje y de darle pues esa seguridad esa confianza a la comunidad educativa escolar pues lo que hace es crear desasosiego o confusión entonces efectivamente estas últimas semanas específicamente las dos últimas semanas se han tenido un poco se ha hecho un poco tensa en la medida en que la ministra bueno el decreto 2077 del año escolar el calendario escolar 2022 establece en su artículo 20 que los uniformes no son obligatorios los padres que no puedan tenerle los uniformes o comprarle los uniformes a sus hijos pues deben hacer la comunicación formal a la escuela eso está establecido allí está en blanco y negro pero luego la ministra sale pues diciéndole a los padres y madres de familia en qué tienen que gastar sus becas la beca que se les son asignadas por el Estado a los estudiantes a las y los estudiantes entonces ojalá la beca que se da pudiera cubrir todas las necesidades que tienen los estudiantes en la escuela sabemos que eso es un paliativo es apenas una ayuda social entonces quizás la ministra no sabe ni cuánto es el monto de la beca quizás la ministra nunca ha tenido que depender de una beca para enviar a sus hijos a la escuela y por eso ella hace este tipo de declaraciones entonces si ella estuviera pues viviendo la realidad de la mayor parte de la población panameña de los más de 500 mil porque son más de 500 mil personas que están desempleadas en este país a raíz de la crisis económica que ya existía y que se profundizó con la pandemia el profesor Henry y que al no tener empleo definitivamente pues una beca esto ayuda a la familia y es que no es que esté mal si están comprando comida para la familia porque los estudiantes tienen que alimentarse para poder ir a las escuelas entonces esa es una realidad social que la ministra ignora totalmente y que realmente la desaparece el escenario o sea por eso este tipo de declaraciones que realmente pues cada día nos evidencia quién es ella realmente es una persona que por supuesto no se ganó el puesto fue una persona puesta a dedo una persona puesta a dedo pues va a hacer cualquier cosa una persona que demuestre capacidades se va a cuidar mucho en lo que dice y en lo que hace entonces este ha sido uno de los grandes problemas sobre todo en pandemia cuando se ha necesitado pues una comunicación bien precisa bien clara no la vida entonces profesor Henry ahí la costumbre de siempre estar dando declaraciones en los medios hagan un comunicado oficial formal envíenlo a las regionales que las regionales lo envíen a los centros educativos que de los centros educativos los directivos lo envíen a los a los docentes al personal administrativo y de allí a los padres y madres de familia pero no aquí es un que jala hoy digo algo mañana digo otra cosa y al final pues no me interesa porque cada quien tendrá que resolver su problema así no se administra la cosa pública así no se puede administrar pues los fondos del estado destinados a la educación improvisando cada día sin importar los daños que se causan con las decisiones tomadas con las declaraciones dadas con las opiniones perdidas entonces el profesor Henry sí en efecto en torno pues a este tema de iniciar el año escolar ha estado turbiado por ese tipo de declaraciones también por el tema de que si los niños están o no están vacunados eso hay que tenerlo claro eso sí fue una declaración de que los niños tenían que ser recibidos en las escuelas no se le podía negar pues el derecho a la educación pero además de eso también estuvieron las declaraciones acerca de esto precisamente pues el uso de la beca y además de eso el profesor Henry pues lo referente a las condiciones de los centros educativos que según el presidente pues con este programa que como varita mágica apareció donde se está invirtiendo pues bueno buena cantidad de dinero una gran cantidad de fondos públicos esto según el presidente pues ya un set 73% está avanzado de los colegios que se tenían que esto ya tener listos para el 7 de marzo y lo otro es el profesor Henry que la ministra pues en otra declaración causa otra polémica conflictos o malentendidos y es cuando señala un retorno progresivo escalonado o sea en un u otro momento utilizó uno u otro término y eso por supuesto que confundió después no que esto es escalonado para algunos centros educativos aquellos que tienen más de mil estudiantes luego que unos empezarían el 7 y otros el 14 y bueno posteriormente se aclara que el 14 de marzo serán los colegios Panamá Centro Panamá Norte Panamá Oeste Panamá Este San Miguelito y Colón esto pues quizás por ser los centros o las regiones donde hay pues mayor población mayor concentración y por supuesto donde esa interactividad donde han sido casos pues de altos números de contagios esto pues de alguna manera puede ser un problema mayor espero que tengan un plan de contingencia un plan de gestión de prevención profesor Henry para esto porque no se trata solamente de atrasar las fechas sino de ver cómo se asegura esta llegada de las y los estudiantes a los centros cómo esa llegada en el centro tiene que ser segura el mismo centro tiene que ser seguro y como usted decía tener los insumos ya ojalá que se hayan depositado ya las partidas no una sino todas las partidas que se necesitaban para poder empezar porque se quedaron cuatro pendientes profesor Henry dos del 2020 y dos del 2022 y la ministra aquí no ha sucedido absolutamente nada entonces ¿dónde está ese dinero? bueno ojalá que se lo estén devolviendo a los centros educativos para que los directivos puedan realizar el trabajo como corresponde así que ese sería mi comentario respecto pues a lo ya planteado por usted y lo que queremos solicitarle a los padres y madres de familias es estar allí pendientes queremos agradecerle todo ese apoyo que nos han dado durante estos dos años para poder llevar adelante esta educación a distancia y de entornos virtuales pero ahora que vamos a unas clases presenciales que estén con nosotros ahí son nuestra compañía nuestro refuerzo son ese apoyo que siempre ha estado entonces ahora más que nunca lo necesitamos en este retorno presencial y a las y los docentes estar vigilantes los padres y hacer las denuncias correspondientes y a las y los docentes también estar pendientes y hacer las denuncias correspondientes frente a lo que pueda estar sucediendo en los centros educativos correcto profesora y nosotros solamente dentro de los comentarios que usted acaba de decir pues en relación a lo que ha venido diciendo la ministra allí solamente podemos verificar que hay una contradicción y es en el tema de las seis regiones educativas solo en Panamá y también se habló de los colegios de más de mil estudiantes entonces aquí la interrogante es que en las otras regiones educativas no hay centro educativo con más de mil estudiantes entonces hay una verdadera contradicción allí y es lo que ha sucedido con la señora ministra antes, durante y ahora bueno ahora que hay esta nueva normalidad de pandemia no hay pues una comunicación clara pareciera que las decisiones se van tomando en la medida de que se hacen las declaraciones y eso la verdad no puede ser porque tiene que lo que es la estrategia educativa debe obedecer a una planificación para eso se supone que hay estrategas dentro del ministerio de educación para llevar una planificación de lo que se desea dentro del sistema educativo y sobre todo en este momento es tan importante que se haga esa planificación estratégica entonces solo allí podemos nosotros ver que hay contradicción de parte del ministerio de educación también no se nos ha dicho o se ha dicho a medias si ya hay una cooperación entre meduca ministerio de salud y casa del seguro social para atender esos grupos de estudiantes que se vayan a infectar cuando haya por ejemplo un salón de clase porque es lo que tenemos entendido y lo que ha dicho la ministra que es solamente el salón de clase que se va a ir a cuarentena no es toda la escuela entonces la gran pregunta y la gran interrogante es si el ministerio de salud ya tiene ese personal ese contingente de insumos para verificar recordemos que hay salones de clases de cuarenta y cinco o más estudiantes y sobre todo ahora que está la migración de estudiantes de escuelas particulares a la escuela pública seguramente habrá salones de mucho más de cuarenta y cinco estudiantes y ya lo teníamos antes de pandemia ahora con mayor seguridad entonces la gran pregunta y la gran interrogante es si el ministerio de salud y la caja del seguro social van a brindar ese apoyo están listos estarán listos para brindar ese apoyo al colegio y poder por ejemplo isopar a ese grupo en su totalidad y brindarle pues todo el apoyo a ese grupo de estudiantes inclusive de docentes porque sabemos que a pesar si es una escuela premedio o una escuela media a pesar de que es un salón ese profesor o profesora ha ido a diferentes grupos no es solamente el grupo ese que se va a aislar o que se vaya a cuarentena sino que también existe el profesor profesora que ha estado con diferentes grupos ya que como son premedia y media pues nosotros como profesores generalmente rotamos en los salones profesora aquí hay una pregunta sobre lo que es la incapacidad de la semana de COVID entiendo que el compañero o compañera ha tenido COVID y tiene una incapacidad esta semana esa es otra situación que el ministerio de educación no ha formalizado de ninguna manera que sucede con los compañeros que ya han tenido COVID que tienen secuelas del COVID como se va a hacer con esos compañeros si se le va a dar algún tratamiento especial conocemos de compañeros inclusive jóvenes que tienen situaciones bien críticas de enfermedad por haber quedado pues con secuelas graves de la COVID-19 entonces entiendo que el compañero pregunta si esa incapacidad sirve pues para llevar al colegio definitivamente nosotros tenemos entendido que no hay ninguna legislación especial así que tenemos entendido que esa incapacidad le sirve para esta primera semana si no puede asistir y bueno también otra gran interrogante es en relación a los hisopados para esos compañeros y compañeras que no han decidido vacunarse también hay un tema del hisopado y sabemos que eso inclusive está en las esferas judiciales porque hay una gran pelea en relación a lo que es la obligatoriedad de hacerse hisopado todos los lunes a esos compañeros y compañeras que es su derecho no vacunarse si como no profesor Henry con respecto a la pregunta del compañero lo que puedo decirle es que el decreto 681 establece claramente que no lo tengo ahorita a mano vamos a ver el artículo 2 si no me equivoco establece que la primera semana o sea no se puede faltar la primera semana efectiva de clases entonces la primera semana efectiva de clases es a partir del 7 de marzo porque es cuando los estudiantes van a estar en la escuela y nosotros los vamos a recibir para entonces inmediatamente intercambiar en ese proceso educativo esta primera semana es la semana de organización la primera semana del año escolar es una semana para precisamente eso ordenarse planificar cómo se van a realizar es una semana donde intercambian donde trabajan donde conviven el personal docente y administrativo para entonces prepararnos para el recibimiento de las y los estudiantes de manera que esta semana no se aplica ese tema de que no se puede faltar incluso este articulado del 681 establece aun cuando establece que no se puede faltar no se puede ausentar el docente le establece unas excepciones y es el tema de el tema de por alguna pérdida familiar sí alguna muerte de algún familiar así como el tema de algún tratamiento de salud o hospitalización esas son las excepciones para esa primera semana efectiva de clases es decir establece que no se puede faltar a menos que sea por estas condiciones o situaciones así que el compañero el compañero vamos a ver si encontramos aquí el nombre ajá al compañero ajá BIC MIC ok lo que le decimos es que no debe tener problema y si lo tiene usted puede levantar una queja administrativa porque el 681 es muy claro entonces lo otro es que estamos ante una pandemia y las reglamentaciones las normativas se tienen que adaptar a la realidad en este caso aún cuando esta semana si se hubiese establecido en la normativa que no se puede faltar el solo hecho de tener una certificación del ministerio de salud que establece que uno posee el virus tiene el virus o está contagiado por el virus contagiado o contagiada ya eso es un impedimento para presentarse en la escuela y que la responsabilidad es entonces no ir al lugar de trabajo y guardar la cuarentena que está establecida por decreto de la institución máxima que se ha establecido en este tiempo pues de la pandemia que es el ministerio de salud y que ha establecido por un periodo de 5 a 10 de 7 a 10 días de manera que y que hay que realizarse ese hisopado al final para que el ministerio de salud le dé una certificación a la persona y en el mismo establezca que ya la persona pues no posee el virus así que eso es lo correspondiente así que reitero que no debe tener ningún problema porque no es esta semana la que no se puede faltar solo por esos 3 motivos que señale y aún si fuese así tiene la justificación debida para no presentarse así que que su directivo revise las normativas y que cumpla con las mismas cualquier cosa estamos entonces anuentes a pues apoyarle asesorarle para que lleve el proceso si hay algún tipo de persecución si hay algún tipo de amonestación o de sanción por esto la situación que tiene en estos momentos lo que pudiéramos responder pues al compañero que nos hizo esta pregunta profesor Henry como no le agradecemos entonces al compañero por la pregunta también como usted dice reforzar el tema de que usted puede enviar pues sus denuncias al 6525 3989 inclusive le pedimos a los compañeros y compañeras de este live que puedan hacernos los comentarios a través de ese chat de whatsapp en relación a cómo han encontrado sus centros escolares porque esta información es sumamente valiosa y nos retroalimenta para pues poder nosotros defender el punto de vista de la Federación del Trabajo de la Educación de Panamá profesor Henry allí bueno hay otras preguntas sobre el tema de la cantidad de estudiantes la norma establece cuánto es la cantidad de estudiantes cosa que no se ha respetado en las escuelas que tienen una matrícula bastante elevada entonces ahora en pandemia como la ministra dijo que es el 100% de asistencia definitivamente que es contradictorio porque si el ministro de salud está señalando que hay que evitar las aglomeraciones y que hay que respetar el distanciamiento incluso hay algunos centros comerciales algunos lugares pues del comercio que están pendientes de que las personas guarden la distancia entonces es ilógico que al iniciar pues las clases presenciales en los centros educativos la ministra pues se le olvidó y borró desestimó todo este tipo de prácticas o medidas de bioseguridad que todavía están vigentes porque lo único que se eliminó fue la tona de temperatura eso es lo único que se eliminó el resto de las medidas de bioseguridad están plantadas allí ¿qué queda con esto profesor Henry? bueno si hay un comité COVID-19 en el centro educativo hay que jugar el papel entonces esto no se trata de estar favoreciendo al directivo o de favorecer a alguien en particular se trata de que hay que hacer un trabajo ahora no es que el comité es responsable de resolver las cosas el comité tiene que ser observador tiene que ser observador tiene que ser vigilante de lo que se debe y lo que no se debe hacer registrar pero si el comité no está haciendo su papel pues cada uno de nosotros tenemos la obligación la responsabilidad de anotar de registrar todo lo mínimo que ocurra en el centro educativo y hacer pues las solicitudes hacer las denuncias o las presiones necesarias para que de una u otra manera se cumplan con las medidas de bioseguridad porque realmente pues esto va a ser un gran problema para los centros educativos que quizás no tienen mil estudiantes quizás tienen menos y que para la ministra pues mil es lo que es problema aquellos centros educativos que tienen menos de mil estudiantes pero que no tienen el espacio suficiente pues eso es una situación a la cual hay que darle la cara y que hay que de alguna manera actuar tener un plan de contingencia reitero un plan de gestión de prevención eso es necesario pero que curioso profesor Henry que la ministra coloca en el en el decreto 2077 que cada centro educativo debe tener un plan de gestión pero si el mismo ministerio de educación no tiene un plan de gestión no lo tiene entonces ¿cómo se le solicitan a las escuelas que tengan esto? no es que esté mal está bien está bien que aparezca en una norma pero aquí lo principal es que el ministerio de educación sea quien quien lo haya establecido haya dado al modelo haya iniciado este proceso porque ese es uno de los aspectos que nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo y sobre todo desde el 2017 con la muerte de Marta Marta Zangur y Tomás Camargo y es los planes de gestión de riesgo de prevención el tema de salud y seguridad ocupacional en los centros educativos así que por ahí va nuestra reflexión profesor Henry y es esa no es que los centros educativos no lo deben tener y que esté mal que lo hayan colocado en una normativa en este caso en un decreto sino que el ministro de educación antes de colocarlo allí tiene que proveerlo por lo menos un modelo y haber dado un ejemplo de cómo se hace preparar a las y los docentes para la elaboración de un plan de gestión de riesgo y de esa manera apoyar a cada comunidad educativa y comité COVID para que pudiesen estar preparados y hacer su plan frente a este inicio o retorno de clases presenciales Así es compañera bueno y en ese mismo tema ahora que usted establece el tema de lo que es los planes de riesgo es importante que toquemos el tema de traslado de los docentes de áreas difíciles y condición laboral nosotros sabemos pues que la ley orgánica establece la obligatoriedad del ministerio de educación de trasladar a nuestros compañeros y compañeras a esas áreas al inicio y al principio al finalizar pues el año escolar la verdad este año muy poco hemos sabido si se dio el traslado no se dio a otras regiones tenemos conocimientos y del área de la comarca Novebugle pero sabemos que usted tiene algún tipo de denuncia en ese sentido ya que aparentemente pues la comunicación entre el ministerio de educación y los compañeros de esa área continúa fallando Sí profesor Henry gracias por recordarlo porque en verdad esta es una situación que se da de manera tan reiterada que realmente esto los funcionarios que se reiteran en la violación de derechos o de falta administrativa ya deberían estar fuera del ministerio de educación y no solamente eso sino que deberían estar sometidos a una investigación a un expediente disciplinario o con una investigación administrativa e incluso con una investigación fuera del ministerio de educación es decir judicial ¿por qué? porque se causan muchos daños y quiero traer a colación es el hecho de que específicamente en la comarca Novebugle el viernes 18 el director comarcal la nota que envía en comunicado fue hecha ese día fue publicada ese día la fecha que tiene 18 entonces aparte de eso al anunciar que se iban a movilizar a los docentes a trasladarlos a sus lugares de trabajo el día a realizar esa acción era el sábado 19 o sea ayer es decir que en ningún momento se hizo con tiempo toda esta preparación porque lo que hasta hasta hace algunos días lo que se había visto con la ministra de educación era que al haber ese tiempo intermedio los docentes iban a viajar hacia sus lugares de trabajo después de la semana de organización porque hay una hay una situación aquí y es que estos docentes por ejemplo los del área de la comarca no de Google y otras áreas de difícil condición laboral estuvieron yendo en el 2021 a de alguna manera desarrollar una educación de clases semipresenciales esto o tutorías y ellos saben cómo están los centros ellos ya hicieron las denuncias o las solicitudes correspondientes y los centros educativos están en las iguales condiciones entonces ¿por qué insistir en que una semana de organización se lleve a cabo en un área tan distante sabiendo que va a haber ese tiempo intermedio hasta que los estudiantes entren a la escuela y que bien podía resolverse el desarrollar una semana de organización en un área céntrica cercana a esa área de trabajo o buscar una forma de la virtualidad de poder desarrollar eso planificarse bien organizarse bien porque no no va a ser ningún cambio el hecho de que el docente esté esta semana ya entonces el tiempo perdón la planificación la ausencia de planificación es lo que es lo que definitivamente esto hace una mella aquí y se convierte en un problema por querer hacer cumplir que los docentes estén en el área y no pensar y no pensar en que lo más importante no es el tiempo en que ellos estén en esta semana sino que las escuelas estuvieran en condiciones y no es que en esta semana es que se le iban a dar las condiciones hubo dos años para poder trabajar en brindar estas condiciones así que esa era la denuncia que quería compartir con ustedes porque eso no se hace así porque hay docentes que están ubicados pues en áreas bastante distantes en otras provincias y pues moverse movilizarse así y las comunicaciones no pueden ser de un día para otro profesor Henry tiene que haber una anticipación mínimamente tres cuatro días de anticipación de las comunicaciones para que las y los docentes se puedan preparar y realizar estos viajes como corresponde así que lo que pudiéramos felicitamos a los supervisores y a los directores que han buscado algún tipo de alternativa para llevar a cabo esta semana de organización mientras pues se hacen algunos ajustes en el centro algunos trabajos entonces en esa medida buscar como hay un entendimiento una comunicación adecuada entre el personal y los directivos para que al final pues haya un ambiente armónico y sano de trabajo en bienestar de las y los estudiantes como no profesora si entendemos eso porque no es la primera vez que una semana la organización se va fuera de la región donde laboran eso ya prácticamente ha sido casi como usual que en muchas regiones educativas lo practiquen porque definitivamente es hasta más fácil para el supervisor tener a sus a sus docentes de esa área más cercana pues y poder entonces desarrollar esa semana de organización ¿no? entonces definitivamente que hay que conseguir y buscar alternativas definitivamente como usted dice un día para planificar un viaje donde usted tiene que dejar su familia tiene que dejar tiene que dejar planificado cómo quedará su familia cómo qué cosas usted debe llevar muchas veces hasta debe pedir prestado porque la quincena no alcanzó y esto pues está allí en la mitad de la quincena bueno muchas dificultades que tiene el docente porque mucha gente critica al docente pero no sabe que es muy probable que ese docente esté dándole apoyo a un familiar que en estos momentos lo necesita porque está sin trabajo así que son situaciones que ameritan un poco más de vamos a decirlo así que se dé más humanidad de parte de las autoridades educativas comparte con la familia del docente en ese sentido pues nosotros pedimos al ministerio de educación que informe más se comunique más porque la verdad es como lo dijimos al principio solamente tenemos conocimiento de lo que sucedió con los compañeros de comarca no ve bugle pero no sabemos de las autoridades educativas que ha sucedido como que es lo que ha exigido el ministerio de educación escriban al 65253989 que es el whatsapp de defensoría del docente panameño para que podamos de esa manera darle la asistencia la asesoría la orientación porque si se están dando todas estas irregularidades en otras regiones pues nosotros podemos darle la información para que usted defienda sus derechos porque esto para poderlos defender hay que conocerlos primero así que y derechos que no se defienden derechos que se pierden así que en esa vía va nuestra intención por eso por ejemplo si profesora bueno el tema del aforo en los buses colegiales es otro tema que es importante una gran preocupación de parte sobre todo de los padres madres familias porque esto si es cierto que se ha disparado en este momento lo que es el costo de los busitos colegiales y entendemos eso de parte de los dueños de buses colegiales después de dos años en que han estado parados y han estado bien golpeados y que definitivamente prácticamente no han recibido apoyo de parte del estado para estos propietarios de buses colegiales y ahora unado a lo que es el aumento de combustible de las piezas y ahora inclusive la exigencia de lo que es el aforo en los buses colegiales y la utilización de mascarillas y todo lo que implica también el consumo de bioseguridad y también como está el bolsillo de los panameños puede hacer bien bien difícil lo que es la tarea de estos trabajadores del volante humildes panameños que llevan pues su sustento a través de lo que es un trabajo muy delicado como es el tema de los buses colegiales así que es un tema que hay que mirar mucho más a fondo la verdad es que el estado debería presentarle un apoyo adicional a estos trabajadores inclusive para ver cómo se abaratan los costos a lo que son pues los padres y madres de familia que no es por un lujo que tienen a sus hijos o hijas viajando en buses colegiales sino que realmente es una necesidad sobre todo ahora pues que también el tema del transporte público además de que es ineficiente también es foco de contagio de la COVID-19 importante la supervisión el seguimiento que se le tiene que dar porque bien el papel aguanta pues mucho ¿no? todo lo establecido allí pero si no hay una autoridad competente que vigile el cumplimiento de esto pues al final quedará en saco roto esto estas normas establecidas o estas medidas estas instrucciones dadas y en realidad ese digamos relajamiento ¿sí? el desorden que pueda traer esto esto es lo que realmente pues puede al final desembocar en problemas ¿no? y es lo que queremos evitar por eso pues nuestra propuesta nuestra alternativa de solución es que las autoridades asuman ese papel que no lo hicieron con el transporte público en alguna medida al inicio y luego pues se dejó de hacer y él se relajó todo lo que es el cumplimiento de las medidas de biocicleta así que hay un gran compromiso de todas de todos esto no es nada más bueno vayan a la escuela docentes estudiantes y bueno a ver qué es lo que pasa no todos tenemos responsabilidad para con no solamente la educación de los niños y niñas los adolescentes los jóvenes sino con el tema de las medidas de bioseguridad y un ambiente seguro para este retorno presencial a los centros educativos si profesora bueno ya en temas nacionales con preocupación vimos la situación de una posible esterilización de mujeres en el área de la provincia de Chiriquí con marca ¿no? realmente preocupante si esto realmente se dio lo cierto es que hay que hacer las investigaciones hasta las últimas consecuencias porque es un derecho humano de parte de estas mujeres panameñas decidir o no sobre lo que fue su propio cuerpo hemos escuchado pues de parte del ministro de salud de la ministra de salud que está ahora pues replacando al señor Sucre de que se va a hacer una investigación pero realmente creo que la sociedad panameña debe exigir que esta investigación se lleve pues lo más hasta lo más profundo posible y que pueda pues dilucidar si realmente se dio y que los responsables pues paguen lo que es esta vamos a decir así este mal empleo pues de el poder en lo que es en el tema de la salud si profesor Henry entonces en ese sentido es importante recalcar que los derechos humanos pues están fundamentados en la carta magna en la constitución entonces este tema de los derechos de la mujer los derechos sexuales de la mujer es muy importante pero sobre todo la educación en derechos humanos hay derechos individuales y hay derechos colectivos entonces llegan momentos en que la corte suprema llega a estar entre la espada y la pared entre decidir si un derecho individual está por encima de un derecho colectivo entonces hay una situación aquí de salud pública y es lo más importante entre son dos aspectos importantes el tema del respeto a los derechos humanos la formación en derechos humanos y la práctica en derechos humanos y el tema de la salud pública que tiene que ir aunada tiene que ser tiene que compaginar con el ejercicio con la práctica de los derechos humanos entonces en este tema de los derechos sexuales de la mujer este tema de la esterilización sin el consentimiento es un tema muy delicado profesor Henry nosotros voy a anunciarlo aquí en Plus TV el martes a las 7 de la noche vamos a tener un programa exclusivo sobre este tema con especialistas en sociología en psicología en derecho y esperemos se sume pues la parte médica para tratar este tema nuestra intención no es específicamente esto ver digamos insistir en el tema de a favor o en contra es el tema de los derechos humanos como el estado tiene la labor de primero que las personas tengan el conocimiento sobre sus derechos y en base a eso ver la norma y que establece la norma y la norma establece que este tipo de procesos no se puede dar sin consentimiento entonces es importante también aquí agregar profesor Henry que esto esta denuncia viene desde octubre del 2021 que el ministro Sucre tiene una nota a él se le entregó una nota miembro de la comisión de la mujer la niñez y la juventud de la asamblea nacional le entregaron una nota poniéndole en conocimiento de esta situación que se había dado porque las denuncias se las pusieron se las presentaron mujeres de la comunidad Charco La Pava ubicada en la comarca Nuevo León en la provincia de Bucayotoro en esta comunidad se dio esa situación las mujeres afectadas presentaron las denuncias ante esta comisión y esta comisión pues jugó su papel e inició inmediatamente una nota para poner en conocimiento a la máxima autoridad de salud entonces desde octubre a la fecha que no se haya hecho nada que no haya ningún resultado que no haya habido ningún tipo de acción por supuesto que llama la atención y frente a esto pues la diputada Chandler que hizo la denuncia cuando va a hacer las preguntas en el pleno se le cierra la sesión de preguntas entonces aquí ¿qué es lo que prevalece? ¿los derechos humanos de quién? o sea ¿de una población afectada? si fue o no afectada si no lo fue ahora lo fue en otro momento porque puede ser que si en este momento no se dio habría que averiguar si en otro momento se ha dado o sea aquí tiene que prevalecer el tema de los derechos humanos entonces ¿cómo el Estado tiene la responsabilidad de ejercer el tema de la salud pública y el respeto a los derechos humanos? entonces en ese sentido profesor Henry vemos como la defensoría del pueblo también hace declaraciones respecto a esto y que pues va a viajar una comisión especial de esta institución para de alguna manera ver si se han violentado porque si esto ha sucedido profesor Henry se han violentado convenios internacionales de los cuales Panamá es signatario y se ha retrocedido en los temas de derechos de la mujer y contra la discriminación de la mujer sería un retroceso a su ser y si eso ocurrió entonces aquí tiene que abrirse un proceso con una denuncia hacia la Procuraduría de la Nación para que se realice pues la debida investigación y se sancione a quienes hayan cometido porque este delito esta violación de derechos humanos y y bueno también internacionalmente esto puede ser presentado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos así que ojalá y se y se concrete la investigación ojalá la investigación sea objetiva que muy poco muy poco cuando el gobierno está pues hace una investigación objetiva ojalá se dé porque de haber sido así no solamente tiene que haber un proceso de investigación y de sanción presidencia sino que para que haya verdadera justicia tiene que resarcirse tiene que resarcirse los daños y para resarcir los daños hay que atender a las víctimas las víctimas tienen que recibir una atención especializada y se tiene que dar una indemnización por la violación a los derechos humanos es lo que pudiera decir en este aspecto que bueno de los derechos humanos pues en una situación bastante amplia que pudiéramos hablar más pero pues estamos ahí para poder continuar con lo que nos falta Sí, correcto profesora bueno ya pues llegando casi a la postumería del programa nosotros queremos recordar que la transparencia es enemiga de la corrupción abogamos tanto por ese tema de la transparencia sin embargo cuando nos toca a nosotros ejercer esa transparencia como que tampoco nos gusta mucho el tema de ser transparente así que en el tema este de la esterilización sí, esperamos transparencia de parte de las autoridades esta vez tenemos que felicitar pues a los diputados y diputadas de esta comisión porque realmente han ejercido su papel en insistir en que se investigue y que se salga esto a la luz así que es sumamente importante así que ejercer pues la transparencia en donde estemos caiga quien caiga ¿no? porque sí es sumamente importante nosotros recordamos y ojalá en algún momento algún diputado tome la idea la necesidad de que cada centro educativo sea transparente con los fondos que maneja con todas las actividades que hace y exigir ¿por qué no? igual que se hace en todas las instituciones públicas que también puedan ser subidas de alguna manera a las redes o a las diferentes pues plataformas donde el ciudadano pueda verificar cómo utiliza un centro educativo lo que son los fondos por ejemplo del FESE y del Fondo Agropecuario porque son fondos públicos que todos los panameños aportamos así que en ese sentido creemos que si tenemos que reflexionar en el tema de la transparencia es importante que iniciemos con nosotros mismos en nuestro trabajo en el entorno que tenemos pues exigiendo transparencia en la gestión pública de los recursos del Estado así que profesora no sé si tiene algo más si no pues entonces recordamos que para defender nuestros derechos tenemos que conocer derecho que no se defiende derecho que se pierde así que bueno seguimos hasta el próximo programa gracias feliz semana igualmente gracias